Ya, sin su marido ni res, pero que tenéis moltísim que contar. Y empezamos ya con el presidente del Colegio del Arte Mayor de la Seda. Porque sin duda, la seda es protagonista en los últimos años, por suerte, en la ciudad de Valencia. Sin duda, pues con esa relevitación del colegio, pues ha dado una impulsión muy grande a reconocer este tejido social tan importante que fue patrimonio y que sigue siendo el patrimonio de todos los valencianos, sobre todo fue en el siglo XVIII. Hoy vuelve a ser reconocido por la sociedad valenciana, por el mundo en general, y hoy Valencia vuelve a estar en el mapa donde nunca debería haber abandonado, en ese mapa del mundo de la seda, en ese mapa que sin duda nos hace un punto más dentro del mundo, fuera de un gran acontecimiento que en Valencia, como estamos habituados en los últimos años, a tener grandes acontecimientos que nos pusieron en el mapa, en el mundo, pues esto nos ha puesto en el mapa por sí solo, por nuestra trayectoria. En el siglo XVIII Valencia era un referente y hoy volvemos a ser un referente gracias a ese Colegio del Arte Mayor de la Seda. Y hablaremos de todo esto, el porqué, y durante un fin de semana donde volvemos a ser protagonistas a nivel mundial. Así que, para hablar de todo ello, tenemos sin más dilación al presidente del Colegio del Arte Mayor de la Seda, como es Vicente Genovese. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a su casa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, que lo decíamos antes de comenzar el programa, lo que usted luchó, lo que usted hizo desde su llegada, porque ese colegio fuera y estuviera más vivo que nunca. Lo conseguimos y a partir de ahí, bueno, estamos de moda, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Buenas tardes. La verdad es que todos conocemos la trayectoria que hemos llevado durante estos últimos años, que ha sido una trayectoria de lucha, de pelea, reivindicación, pero lo más importante es que se logró lo que no se tenía que haber perdido nunca. Y desde hace dos años y medio el museo se inauguró, tenemos ya dos años y medio de vida, y la verdad es que estamos en un momento magnífico, porque lo importante, siempre lo hemos comentado, que es que la seda no es que la hemos recuperado a nivel del colegio y de la imagen, es que la hemos recuperado a nivel de la conciencia de Valencia. O sea, todo el mundo está satisfecho con que te haya pasado sedero y, lógicamente, nosotros vamos poniendo cada día un granito más para consolidar este proyecto que tenemos, que es una maravilla. Como dice bien usted, primero, los valencianos se identifican con la seda, se identifican con algo tan nuestro que nunca se te había perdido, pero, sobre todo, con un museo que es, permite la expresión de la palabra, un espectáculo para disfrutar de él, tanto arquitetónicamente como sus exposiciones, que están siendo totalmente un éxito, y así se refleja en el número de visitas que en dos años y medio han pasado por este Museo del Arte Mayor de la Seda. Pues sí, la verdad es que, aparte ya del discurso, digamos, básico, tradicional que tenemos en el museo, la casa, hay que reconocer que, lógicamente, tenemos una casa que es Monumento Histórico Artístico Nacional, y entonces ya de por sí ya es museo, ya es visitable, el edificio por sí. Pero, bueno, luego el contenido de la seda, la historia de la seda, el archivo del gremio sedero, que es uno de los archivos, hay que volverlo a decir, una vez más, más importantes gremiales de Europa, vivos, por la continuidad de los datos que tiene, y por la amplitud de los mismos. Y, lógicamente, todas estas exposiciones que estamos haciendo, exposiciones temporales, como esta última que hicimos, que fue la del color de las sedas. Ahí estamos viendo imágenes de la misma. Que fue una exposición espectacular, además, con una cosa muy innovadora, que lo más bonito fue de esa exposición, es que ha participado mucho particular, cediendo sus propios trajes, para que realmente fuera, porque durante los tres meses, por reglamento de conservación, no hemos tenido expuestos los trajes tres o cuatro meses a la vista, sino que han estado un mes solo expuestos, porque es un tema de conservación del propio tejido. Pero ha sido muy importante, porque la verdadera es que la sociedad valenciana se ha volcado ofreciendo, y mucha gente que ya al final, la tuvimos que prorrogar dos veces, ha estado casi cinco meses la exposición abierta, y al final se ha quedado mucha gente particular, cediendo piezas muy importantes, además, piezas muy interesantes, porque son de las que no se ven en la calle. Son gente que lo tiene, de sus madres, de sus abuelas, y ha habido trajes verdaderamente espectaculares. Y 24.000 personas han pasado por esta única exposición, es decir... Sí, esta exposición ha sido, yo creo que ha sido la más visitada de las tres que llevamos, y han pasado más de 24.000 personas de ahí, el que la hayamos tenido que prorrogar dos veces, llegando casi a cinco meses y pico lo que ha estado la exposición. Tenemos exposiciones pendientes, trabajos que van a sorprender, y que pronto hablaremos de ellos, pero sobre todo, lo importante es que, gracias a esa rehabilitación del colegio, gracias a ese vuelta a creer de los valencianos, que somos un referente de la seda, gracias a los miles de turistas que pasan cada año por este colegio, volvemos a estar en el mapa mundial, ¿no? Sí, bueno, lo más importante es que ya hemos recuperado el patrimonio, pero hemos recuperado la posición a nivel internacional, de que Valencia es una ciudad con tradición sedera. El plan que trazó la Generalitat Valenciana, a través de la Agencia Valenciana de Turismo de Valencia, Ciudad de la Seda 2016-2020, nos han dado cuatro años donde la promoción de la seda valenciana estamos poniéndola, vamos, en primera línea internacionalmente, como ahora, mañana, lo que vamos a contar a continuación, va a ser importante. Y de esa internacionalización, ahí tenemos imágenes de Vicente Genoet, de José María de Chiquillo, y de todas esas personas que habéis trabajado de manera internacional para la seda y venís trabajando. Y tenemos imágenes, por ejemplo, del pasado mes de marzo, cuando nos visitaron a Valencia, pues muchas personas importantes del mundo de la seda, embajadores, las primeras espadas de... Estas imágenes que estamos viendo, realmente fue una semana que hicimos, la semana de Tailandia, en el Museo de la Seda, que ha sido la primera vez que Tailandia ha hecho una exposición en España mostrando su patrimonio sedero. Ahí salía la embajadora aquí en Madrid, que ahora, por cierto, ya se ha jubilado, hay cambio de embajador, pero que volverán a repetir este año próximo. Quedaron tan satisfechos de lo que se había conseguido y de ver la repercusión que ha tenido en Valencia y cómo vive Valencia la seda, que han dicho que volverán otra vez. Es decir, que se ha abierto ese programa y este fin de semana, sin duda, es un ejemplo de que Valencia es importante, de que nos tenemos que sentir importantes y orgullosos los valencianos por ese buen hacer y ese buen trabajo que habéis desarrollado desde el Colegio de Arte Mayor de la Seda, a su cabeza el presidente, usted, pero la fundación posteriormente, los agremiados, en infinidad, todo el mundo, todo el colectivo, porque este fin de semana Valencia vuelve a ser la capital, sin duda, el primer encuentro internacional de colegios, ¿no? No, no, de museos de la seda. De museos de la seda. Bueno, hemos hecho un congreso, que es el, como tú bien dices, es el primer congreso internacional que agrupa solamente museos dedicados exclusivamente a la seda. Entonces, creo que ha sido un desafío muy importante, porque nosotros somos un museo joven, estamos en comparación con museos, con una tradición sedera de muchísimos más años que nosotros, pero claro, nosotros somos jóvenes como un museo, pero tenemos una historia de casi 600 años, que es lo importante. Teníamos el pozo, lo que hemos hecho ahora es ese pozo, sacarlo a la superficie y, lógicamente, liderar este congreso donde se van a exponer más de 15 ponencias, de 15 museos alrededor del mundo, de la parte de Asia, de la parte de Europa, Europa Central y de España, donde se va a contar, cada uno va a contar su propia experiencia de lo que es tener un museo de la seda y cómo cuenta la seda, porque tenemos desde una casa gremial, como es la nuestra, que es un caso inédito del resto, otros museos que son didácticos, que cuentan el cultivo del gusano, la creación del hilo, otros que hablan de la tejeduría, en maquinaria, con una diversidad muy grande, pero el denominador común de todos es la seda. Y entonces yo creo que va a ser para Valencia muy importante liderar este congreso, porque además estamos también muy auspiciados por el programa de Unesco Rutas de la Seda, que ha bendecido desde el primer momento este congreso. También estará mañana con nosotros la presidenta de ICOM, que es un organismo internacional alrededor de lo que son toda la organización de museos. Y entonces yo creo que Valencia, para nosotros es una satisfacción grandísima de que la volvemos a poner en primera línea y hablando de seda, que es lo nuestro. Claro que sí, hasta 18 países, ¿no? En la exposición que tenemos ahora, que hay una exposición paralela al congreso, donde hay 18 roll-ups de cartelería, donde algún museo que no ha podido venir a la conferencia, pero sí que ha mandado la información a través que hemos plasmado en un roll-up expositivo, donde cuenta qué es su museo, con fotos ilustrativas y la historia de ese museo. Y hay 18 museos representados de todas partes del mundo. Una de las conferencias que me imagino que serán muy interesantes, donde aprenderéis también mucho, ¿no? Y aprenderemos mucho los valencianos, enseñaros a vosotros. Sí, bueno, va a ser un cambio de experiencias muy bueno e interesante, porque, claro, nosotros tenemos una mentalidad de presentar la museografía, por las características del edificio, otros son museos con edificios modernos, pero lo importante son los contenidos que hay dentro. Y entonces creo que va a ser un cambio de experiencias muy importante de ver la gente cómo trata la información de la seda, con aspectos más tecnológicos, aspectos más manuales, más didácticos, más visuales. Y entonces yo creo que va a ser una cosa muy importante, porque vamos a aprender todos de todos. Y luego también establecer una red entre todos estos museos para el futuro intercambio de exposiciones, de materiales que podemos tener. Y eso yo creo que va a ser muy enriquecedor para todos. Un fin de semana muy interesante, como decía Vicente Genoves, que pone de nuevo a Valencia en primera línea de todo el mundo a nivel de la seda, de esto que no tenemos que haber perdido nunca, porque la seda, recuerden que, podemos recordar que en el siglo XVIII era su esplendor, ¿no? El motor de la ciudad de Valencia. Yo siempre digo que donde hay un naranjo ahora, antes había... Probablemente casi seguro una molera. Muy bien. Y ahora vamos a recuperar esa tradición que, insisto, no se tenía que haber pedido nunca y gracias a ese trabajo que sin duda ha hecho el Colegio del Arte Mayor de la Seda. Pero también gracias a la suerte que estamos teniendo, porque uno, por ejemplo, uno de los embajadores en Valencia que el otro decía, no habéis dicho nada en vuestro programa, pues uno de los embajadores que es José María Chiquillo, ha vuelto a ser el reelegido el presidente... El presidente mundial por dos años más. Dos años más internacional. De los focal point, de todos los museos, o sea, de todas las ciudades integrantes de la ruta a la seda. Sí, en Oman lo han vuelto a nombrar, lo han prorrogado dos años más el mandato. Eso quiere decir que está haciendo un trabajo excelente y lógicamente, pues él lleva la bandera de España y sobre todo la de Valencia la lleva por delante y gracias a él, este congreso internacional que también ha trabajado mucho en contactos, va a ser muy interesante para todos nosotros y sobre todo para Valencia. Claro que sí, además eso, que al final, por un lado y por otro, siempre estamos en la primera línea de salida, ¿no? Que yo digo yo, ¿no? Sí, bueno, yo digo que Valencia tiene un aspecto de corregiridad muy importante con los tejidos de seda, ahí están las fallas, el haber logrado lo del patrimonio inmaterial de la humanidad de UNESCO de las fallas, pero que la indumentaria, lógicamente, es un primer escaparate donde se refleja toda esa cultura sedera, porque no se puede explicar que haya tanta tradición sedera con la indumentaria y que de atrás no haya una historia que la haya alimentado, pues aquí la tenemos, que son más de 600 años fabricando precisamente esas sedas. Pues, enhorabuena por el trabajo conseguido, por el colegio, por este fin de semana que, insisto, va a ser fabuloso, que nos vuelva a poner a Valencia en el mapa, en la primera línea del mundo de la seda, así que Vicente Jónez, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias por haber estado compartiendo